... Puede parecer que estos astronautas se encuentran en la superficie de un satélite como la Luna o de un planeta como Marte, pero en verdad no se han ido más lejos de Tinguatón. Estos miembros de la Agencia Espacial Europea que han instalado un campamento base para llevar a cabo los experimentos con robots y humanos ante un futuro viaje a la Luna o a Marte. La ESA ha vuelto a elegir a Lanzarote para recrear expediciones planetarias y poner a prueba los avances tecnológicos en situaciones que imitan las operaciones humanas y robóticas fuera de nuestro planeta. Este es el tercer año que estamos aquí entrenándonos, pero es solo el segundo año de trabajar con nueva tecnología. Este año tenemos más interacción con ordenadores que tenemos para trabajar más en sincronización con el equipo abajo. Yo puedo ahora tomar fotos, puedo poner anotaciones, ellos me envían también, no me gusta esta piedra, cojo la otra piedra, me envían información, estamos más conectados, digamos, más internet que nosotros tenemos en la Tierra también, aplicamos esta tecnología también en la Luna. De todos es conocido que las condiciones orográficas y geológicas de Lanzarote son únicas en el mundo por su similitud a los citados planeta y satélite. Este sitio en Lanzarote es ideal para nosotros, para entrenarnos, para preparar el futuro de cómo trabajar en la superficie de la Luna o de Marte, porque es un sitio volcánico, un sitio súper seco y es un sitio que para nosotros es ideal para practicar y estudiar toda la tecnología que tenemos que preparar. Todo esto forma parte del proyecto denominado Pangea X, que en una semana llevará a cabo numerosos ensayos y experimentos. Pangea X, que en una semana llevará a cabo numerosos ensayos y experimentos,